Su actividad cerebral aumenta, acumula recuerdos. BB-28 tiene uso de razón. Va convirtiéndose en un bebé. No parece un problema, ¿no? Es hardware, Sam. Está fabricado con un fin. No puede cumplir ese fin fuera de la cápsula. Hay un 70% de riesgo de que haya un error catastrófico solo por salir. Aunque da lo mismo, porque a esas alturas dejará de funcionar en un par de días. No funcionará. Eso es. Ni siquiera con la cápsula. Quedará inutilizado. ¿Qué hacemos? Reiniciarlo. Aunque tendrás que dejármelo, claro. Cortaré el cordón que os une a los dos y luego efectuaré una operación para reconectarlo al otro lado. Es como darle un tirón para realinearlo. Y volver a ponerlo en su sitio, justo entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Pero, como te he dicho, tendrás que estar un tiempo sin él. ¿Y va a funcionar? Por supuesto. Pero hay una pega. La operación puede borrar sus recuerdos. ¿Borrar? ¿Lo me va a olvidar? Tranquilo. El bebé seguirá funcionando como debe. Tienes que fiarte de mí. Venga. Te aseguro que es como un juego. Lo reintentas y vuelves a empezar. Y por esto odio estos cacharros. Sam. Ya volví sucísimo de mi viaje por la playa. Y ahora tu bebé va y me deja hecho un asco. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Shh! ¿Lo has entendido? He estado investigando los experimentos con los BB. Oficialmente el gobierno los canceló al producirse un vacío que acabó con la vida del presidente en funciones. Destruyeron documentos y se vetó la tecnología BB. Pero siguieron con los experimentos en secreto, por orden directa de la presidenta Strand. Bridget. Los BB eran necesarios para resolver el misterio del Death Strand. Ella tenía grandes planes para ellos. No los diseñaron solo para detectar EV. Quería incorporarlos a la red Tiran y facilitar los viajes a la playa. Pero ninguno de sus planes dio fruto. Y ahora los BB han caído en manos terroristas. ¿Qué pintada hay, Harman, en esto? Me da miedo averiguarlo. No sé cuánto llevaba trabajando para Strand. Ni siquiera sé su nombre. ¿Qué cómo es? Quizá tú sí, ya que os conocéis de antes. Ya llevaba la máscara cuando lo conocí. Por lo visto se quemó la cara. Ya, perdona. Los datos que tenemos de entonces son extremadamente confidenciales. Según creo, el director es el único que tiene acceso. Pero la red Kiral ofrece una nueva oportunidad. Al recopilar datos fragmentados de dominio público por todo el país, quizás sea capaz de reunir más piezas del rompecabezas. Ten cuidado, Sam. Nos vigilan. Vaya, Sam. Eres buena gente, lo reconozco. Aunque es una buena forma de hacer la colada. Arregla a BB, ¿vale? Ah, no. Eres tú quien lo arreglará. No lo conseguiría sin tu ayuda. Encontrarás los datos en el terminal de envíos de arriba. Cuando estés listo. ¡No lo haré! ¡Ay! ¡No lo haré! ¡Ay! ¡Ay! Gracias por ver el video. 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 No dejes de luchar. ¿Sam? ¿Me recibes? ¿Logna? ¿Vuelves a estar con Bridges? Eso nunca ha sido lo importante. Lo importante es lo que quiere. Lo que queremos. ¿Por qué no íbamos a ayudarte? Tú nos ayudaste. Estamos conectados. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Hay que aguantar. Bueno… Te will. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. Autorizado. Las armas se bloquearán durante la visita. Todo bien. Hola. Autorizado. Las armas se bloquean durante la visita. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No, no.